Listo. Este protocolo ya lo habíamos usado varias veces. El protocolo ISMP simplemente es ese protocolo que nos ayuda a nosotros a verificar si tenemos o no conexión con los otros equipos, ya sean remotos o sean de nuestra misma red. Acuérdense del famoso PINK. Cuando hacemos el Packet Tracer y les digo que vayan y revisen que sea, que estén haciendo conexión con los otros y que estén llegando los datos, ese es el protocolo que usamos. Entonces, es una herramienta que nos ayuda al control de nuestra conexión con equipos remotos o con equipos de nuestra red propia. Bueno, vamos a explicar la forma en que se usa ISMP, que ya lo sabemos, y vamos a hacer la prueba de PINK y Tracer Router. El Tracer Router también es otra herramienta que nos ayuda a, más que todo, nos ayuda cuando configuramos los routers y necesitamos saber por qué salto se está dando y por qué lugares y de qué router, ¿no? Sabiendo de qué, de por qué puerto está pasando y si no hay conectividad en un router, el Tracer Router nos ayuda y nos dice que en cierto router o en cierta ruta no tenemos conexión. Entonces, nos ayuda para solucionar problemas de las redes que existan si tuviéramos problemas al conectarnos con otro dispositivo. Entonces, ICMP e ICMP versión 6 son dos protocolos que están dentro de, que nos ayudan en toda, en toda la, en toda la, el modelo TCP IP y modelo TCP, modelo OSI. Se llama el protocolo, el protocolo de control de mensajes de interred, proporciona información sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP bajo ciertas condiciones. Este protocolo incluye una funcionalidad adicional. En el protocolo de ICMP versión 6 incluye algo, el IP versión 4 es el que conocemos directamente, pero en IP versión 6, si no me equivoco, no, no, no funciona igual que IP versión 4. En IP versión 6 funciona mediante temporizadores, mediante tiempo. En cambio, IP versión 4 solamente mediante tres llamadas y si no está, ni modo, se fue. Los ICMP comunes incluyen accesibilidad al host, destino o servicio inaccesible y tiempo superado, que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hacemos un ping y cuando no llega, entonces el tiempo ha superado su espera para ver que sí está conectado. Los mensajes de ICMP versión 4 no son obligatorios y por lo general no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. Existen dispositivos a nivel de ingenieros de red, que es a lo que estamos apuntando, que todos lleguemos, ustedes, incluso yo. Entonces existe la seguridad que cuando necesitamos o cuando hay hackers que quieren ver si tienen conectividad con nosotros, nosotros podemos bloquear nuestro protocolo ICMP desde el switch o desde el router para que nadie nos vea y nadie sepa que estamos ahí. Sin embargo, nosotros sí podemos salir, pero otros que no están permitidos y no tienen permiso no pueden entrar mediante este protocolo. Entonces, ICMP manda un mensaje de eco y que se utiliza para probar la accesibilidad de un host. En este ejemplo, lo que hace es que el host local, este host, imagínense su computadora, está mandando una solicitud eco y SMP a otro host. Está buscando, me imagino que está buscando a este, o está buscando a un remoto, que en este caso está aquí. Entonces, el host manda ese ping, por ejemplo, al 192.168.31. Entonces le dice, ¿estás ahí? Le pregunta. Entonces, este mensaje va a pasar por el switch, por los routers, por el switch de la otra red remota. Y el host a donde estábamos queriendo nosotros llegar, les va a decir, sí, evidentemente estoy aquí. Entonces, es la prueba de conectividad más importante que nosotros hacemos cuando hacemos diferentes laboratorios. Los mensajes de ICMP tienen destinos o servicios inalcanzables también. Cuando hacemos diferentes pruebas de ping a un lado o al otro, existe un mensaje que dice inalcanzable. Pero, estos mensajes también se pueden codificar. Por ejemplo, el mensaje ICMP incluye un código que indica que no se pudo entregar el paquete. En ICMP versión 4, los códigos son el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué nos dicen? La red inalcanzable, host inalcanzable, protocolo inalcanzable y puerto inalcanzable. Y en ICMP versión 6, también hay códigos que nos ayudan. Por ejemplo, no hay ruta para el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué te dice? Que no hay ruta para el destino. La comunicación con el destino está prohibida administrativamente. Por ejemplo, la puerta de enlace. Cuando no configuramos de buena manera la puerta de enlace, siempre nos va a decir que está inalcanzable ese lugar. Por esa misma razón, que la comunicación está prohibida o no está bien configurada. Más allá del código 2, más allá del alcance de la dirección de origen, el código 3 no se puede alcanzar a la dirección. Y el código 4 es el puerto inalcanzable. ICMP versión 6 tiene códigos similares, pero ligeramente diferentes para mensajes de destino inalcanzables. Cuando el campo de tiempo, el TTL de un paquete se reduce a cero, se enviará un mensaje ICMP de tiempo excedido al host de origen. Cuando nosotros hacemos un ping directamente, por ejemplo, en este caso está haciendo un ping a Google, al servidor de Google, y la respuesta es el tiempo ha expirado, entonces aquí es donde les manda un mensaje. Les dice, se han enviado cuatro paquetes, se han recibido cuatro y se han perdido cero. En este caso es 0% de los, pero no está perdiendo paquetes, sino está inalcanzable. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida que tiene para mandar este protocolo ha expirado. Los mensajes de tiempo excedidos son utilizados por herramientas de trace router. Cuando hacemos el trace router, que lo vamos a ver más adelante, y no tenemos conexión con el ping, y hacemos el trace router, el trace router va a empezar a saltar de dirección IP a dirección IP, de dirección IP a dirección IP. Entonces, si en un lugar no llega, quiere decir que en ese lugar puede ser que está bloqueado o está inaccesible. Miles de cosas puede haber pasado, que en ese lugar donde está esa IP remota donde queremos llegar, puede ser que se haya cortado la luz, que se haya cortado su conexión a internet, que se haya cortado, no sé, se haya muerto su puerto de accesibilidad. O sea, puede ser infinidad de cosas, pero a nosotros nos interesa si podemos o no podemos llegar a esa IP que estamos viendo. El protocolo ISMP versión 6 ya viene con nuevas características. Ya habíamos dicho en la semana anterior que IP versión 6 ya viene haciendo, ha sido creada ya mejorando todos los errores que se han cometido en IP versión 4. Entonces, tiene una nueva funcionalidad mejorada que no hay en ICMP versión 4. Incluye cuatro protocolos como parte del protocolo de detección de vecinos, ND o NDP. Esto es Neighbor Discovery o Neighbor Discovery Protocol. Los mensajes entre el router IP versión 6 y un dispositivo IP versión 6, incluida la asignación dinámica de direcciones, son los siguientes. La semana anterior hemos dado un vistazo, ¿se acuerdan cómo encontraba la IP versión 6 las rutas de manera dinámica? ¿Se acuerdan de eso? Para recordarles esa parte, el router lo que hacía era mensaje de solicitud de router y mensaje de anuncio de router. Eso es lo que les ayudaba a verificar de manera dinámica. Les dice, aquí está, soy IP versión 6, aquí está mi código y volvía, ¿no? ¿Se acuerdan de esa partecita? Entonces, los mensajes entre dispositivos IP versión 6, incluida la detección de direcciones duplicadas y la solución de direcciones son las siguientes. El mensaje de solicitud de vecino y el mensaje de anuncio de vecino, lo que también lo habíamos visto de manera superficial, que habíamos dicho que los mensajes que hacían eran duplicados, que muy pocas veces va a pasar eso en IP versión 6, y era no ser el vecino diciendo, no, está bien, no hay otro como tú, no estás duplicado, dale con esa IP que se te está otorgando. En este caso, IP versión 6, ND, o sea, Discovery Neighbors, incluye el mensaje de redireccionamiento que tiene una función similar a mensaje de redireccionamiento utilizado en IP versión 4. Entonces, cuando nosotros hacemos un ping, lo que estamos haciendo es mandar este mensaje, pero en IP versión 6 ya hay un redireccionamiento. Entonces, se parece el redireccionamiento de IP versión 4, pero ya obviamente es mejorado, ¿no? Los mensajes de IP versión 6 ya solamente se basan de acuerdo a los vecinos que se tiene cuando están conectados físicamente. Entonces, los routers habilitados para IP versión 6 envían mensajes de RA cada 200 segundos. Entonces, los mensajes de RA, que era el anuncio del router. Para proporcionar la información de direccionamiento a los hosts habilitados para IP versión 6, el mensaje de RA puede incluir la información del direccionamiento para el host, como el prefijo, la longitud, la dirección de NS y el nombre de dominio. Entonces, RA 1 manda un mensaje de RA a los hosts, en este caso, a un solo host. Y lo que hace es decirle, mira, yo tengo este prefijo, tengo esta dirección, tengo esta subred, entonces, y esta es mi puerta de enlace. Le manda la información. Entonces, ¿qué propone eso en cuanto a la mejora de ICMP versión 4? Simplemente que ya no tenemos que estar poniendo, este router tiene esto de manera dinámica, incluso, es un poquito más fácil en IP versión 6. Ya no tenemos que estar diciéndole, este router tiene esta dirección y tiene esta submáscara y pertenece. O sea, ya no. Es más fácil. Para los diseñadores de red, IP versión 6 es mucho más fácil usarla con IP versión 4. También incluye información de direccionamiento. Bueno, un host utiliza la configuración automática de direcciones sin estado, que establece su puerta de enlace predeterminada con la dirección de enlace local del router que envió el RA. Y por su parte, PC1 le va a mandar un mensaje, ¿no? El router habilitado para IP versión 6 también mandará un mensaje RA y es respuesta a un mensaje RS. PC1 ya le manda mensaje de RS. Lo que hace también es mandar la información. Si este le dice, tengo esto, o en este caso, primero está mandando la PC1 al router, le está mandando información, el router o le está pidiendo información en este caso, el router 1 le va a devolver un mensaje RA, diciéndole todo lo que necesita. Por ejemplo, aquí manda un mensaje RS. No se olviden que el mensaje RS es el mensaje de solicitud del router. Entonces, determina cómo recibir dinámicamente su información de IP versión 6. Entonces, el router le dice, PC1 envío mensaje. Hola, acabo, la PC le dice, hola, acabo de arrancar. Hay un router IP versión en la red. Necesito saber cómo obtener mi información de manera dinámica. Entonces, el router le va a contestar. Hola a todos los dispositivos habilitados para IP versión 6. Soy R1 y puede usar, es muy, muy, muy caballeroso el router. Puedes usar el SLAC para crear una dirección de una difusión global y el prefijo es tal. Por cierto, usé mi dirección local de enlace FE80 como su puerta de enlace predeterminada. Entonces, le responde. Es más cordial y es más fácil hacerlo de manera dinámica. Un dispositivo asignado a una difusión IP versión 6 global o dirección y dirección local de vínculo puede realizar la detección de direcciones duplicadas. A eso se llama el DAT. Para asegurarse de que la IP versión 6 es única. Pero recuerden que en la IP versión 6 es muy, casi imposible que existan direcciones duplicadas. A menos que haya una falla en los creadores, empezando en los creadores de los dispositivos y cuando les dan su determinado código de MAC. Porque ya les había comentado, hay varias formas de cómo se hace de manera dinámica. Una de ellas es poniendo la MAC del dispositivo y cambiando solo un dígito para que no entren los hackers en esta forma dinámica de darles la dirección IP versión 6. De todas maneras, se lo hace, solamente por seguridad. Entonces, para verificar la unicidad de la dirección del dispositivo, enviará un mensaje NS con su propia dirección, como la dirección IP versión 6 objetivo. Si el otro dispositivo en la red tiene esta dirección, respondrá con un mensaje de NA notificando al dispositivo de inversor que la dirección esté en uso. Pero es muy poco probable que pase eso. Entonces, no se requiere DAT, pero RFC 4872 recomienda que DAT se realice en direcciones unicast. No creo que pueda pasar eso de que haya doble dirección o una dirección duplicada. En IP versión 4 pasa mucho y especialmente en la parte dinámica. Alguna vez ustedes se van a topar que un equipo que está bien configurado tenga, les va a salir un mensaje o se tiene que verificar eso, que hay una, ¿cómo es este mensaje? Que es IP versión, dirección duplicada, no, dirección, bueno, te dice, esta dirección ya está siendo usada, pero tú estás poniendo esa misma dirección. Ahí sí, en IP versión 4 pasa mucho eso. Cuando de manera dinámica lo ponemos una computadora y de manera estática introducimos a otro equipo, entonces hay un choque de IPs, choque de IPs se llama, si no me equivoco, no me acuerdo cómo me sale el mensaje. Y lo que hace es evitar que uno va, el primero que ha llegado, el primero que está con la dirección IP, va a tener la prioridad. Y si yo después de eso tengo que volver a, pongo de manera estática y no me está funcionando, es por esa razón. En IP versión 6 no hay tanta esta, este problema. Para determinar la dirección MAC del destino del dispositivo envía el mensaje de NS en la dirección del nodo solicitado. En este caso el router está mandando el mensaje NS. Y el mensaje incluye la dirección IP versión 6 conocida como objetivo. Responde con un mensaje NA, la PC responde con un mensaje NA y lo que le está dando es la dirección IP versión 6, la que tiene. Solamente para verificar si hay o no hay duplicidad de IPs en IP versión 6. El PINC es parte del protocolo ICMP, por si acaso, ¿ya? Entonces el comando PINC es una utilidad de pruebas que utiliza mensajes de solicitud de ecos y respuestas de ecos ICMP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prueba conectividades entre hosts y proporciona un resumen que incluye la tasa de éxito, el tiempo de medio de ida y vuelta al destino. Es lo que nosotros hacemos. Hacemos el, en este caso, este switch está haciendo un PINC al 20, al 22. Y aquí nos da un resumen de cómo está llegando, cómo ha llegado este mensaje y si ha habido conexión o no. Por ejemplo, aquí dice éxito el 80%, 4 de 5. Y les da, incluso les da los milisegundos en cuánto está respondiendo. Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando PINC proporciona un mensaje que indica que no se recibió una respuesta. De la misma manera, este router está haciendo un PINC a una dirección IP versión 6. Y le dice, está enviando y el tiempo de espera es 2 segundos. En este caso, está, es un, es, es exitoso, exitoso por 100%. En este caso, por ejemplo, solamente ha terminado, ha esperado en 4 tiempos de 5. Ha sido exitoso en 4 tiempos de 5. Es común que el primer PINC se agote si es necesario realizar la resolución de direcciones ARP o ND antes de enviar los resultados de ECO y CMP. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no esperen que el PINC les haga a la primera les llegue éxito? Tienen que tomar en cuenta que el paquete está yendo por el switch, por el router, por el otro router para llegar a otro switch y recién al, al host remoto o al servidor. Es por eso que tarda siempre el primer PINC o la primera respuesta. Si estamos en una red local, en su propia red, la respuesta va a ser inmediata porque los dispositivos son los, es el mismo que nos está uniendo y las direcciones IP también son locales. Tanto en, eso pasa tanto en IP versión 6 como en IP versión 4. Para hacer el, para probar que el protocolo está, está abierto, está prendido, se hacen las pruebas correspondientes del loopback. De acuerdo en que les decía, el 127.001 es, es mi propia IP, es la IP local que se tiene, que muchos desarrolladores de web se van, alguna vez se van a topar, que siempre llaman a sí mismos para entrar a sus propios servidores, ¿no? Entonces, solamente es para hacer la prueba. En nuestras computadoras tenemos la opción de habilitar o deshabilitar este protocolo, el protocolo TCP 4, que también hay protocolo TCP IP versión 6. También lo hemos visto. Entonces, una respuesta del 127.001 para IP versión 4 o para IP versión 6, indica que la IP está instalada, que este protocolo está instalado correctamente en nuestras computadoras. Y un mensaje de error indica que TCP IP no funciona en el host y en ese caso habría que volver. A veces estos protocolos son dañados por hackers, exclusivamente por esa razón, para evitar que pueda salir o entrar información. Cuando lo secuestran, por ejemplo, ya, listo, ya, tu computadora, ya está echado. Pero en realidad, no sé, habría que ver en qué tanta información necesitan los hackers de una persona común y corriente, ¿no? Más que todo lo hacen en estaciones gubernamentales, donde se les puede secuestrar la información. Cuando hacemos el ping a la puerta de enlace predeterminada, nosotros sabemos que tenemos que salir por el router mediante un puerto para poder ir a un host remoto. Entonces, hacemos un ping a la puerta predeterminada que llegaría a ser nuestra puerta de enlace. Y nuestra puerta de enlace dependiendo de qué puerto estamos usando. Si el ping es exitoso, podemos salir o podemos mínimamente llegar hasta el router, hasta aquí. Si no podemos llegar hasta aquí, puede ser que en este caso el host no está configurado o tiene una mala configuración en la puerta de enlace. Aquí el switch no juega mucho papel importante, solamente nos ayuda a transmitir la información. Cuando hacemos un ping a un host remoto, recuerden que tenemos que salir por el router siempre, siempre, siempre. Entonces, si yo necesito ir a google.com y le hago un ping al 8.8.8, mi puerta de enlace o mi router llegaría a ser el router que me ha dado mi servidor, mi distribuidor de servicios. En mi caso, digo, entonces le hago un ping a su puerta de enlace que aquí no es tan difícil como un Cisco, digamos que tiene varios puertos. Tenemos un solo puerto en realidad nosotros, como routers. Entonces, ese puerto es el que nos permite salir para salir al exterior, para salir a google, etc. Eso es la manera más fácil. Ahora, para ya redes mucho más grandes, ya se tiene varios puertos y subredes que se hacen a través de estos routers. Así que podemos hacer, el mismo router puede tener dos puertas de enlace predeterminadas, pero sigue siendo de la misma red, pero dividido en dos subredes. Entonces, por ejemplo, este gráfico, tenemos dos subredes que salen por dos distintos puertos. Entonces, cada puerto tiene su dirección IP distinta. Por ejemplo, el F0 aquí tiene el 10.0.1.0. Esa es su subred de todo esto. Y el F1 tiene el 10.0.0.0. Dos subredes. En el caso nuestro más fácil, tenemos una sola que es 192.168.0.1. Y de manera dinámica salimos. No necesitamos estar configurando de manera estática. Pero si tuviéramos, por ejemplo, la red del frente del banco que está aquí en mi casa, esa red necesitará mandar algo a mi impresora. Entonces, ellos van a poder configurarse mediante su red y hacer una ruta hasta mi red para poder a una impresora. Es cuestión de ir jugando con las redes y subredes. El Traceroute es una prueba de camino. También es una herramienta que nos ayuda como ingenieros de red a verificar dónde puede estar la no conexión que estamos buscando. Así que cuando nosotros necesitamos llegar a un lado y no tenemos conexión Traceroute, lo que hace es empezar a enviarte los saltos que se están realizando. Es una utilidad y proporciona saltos que se alcanzaron con éxito. Y cuando no tiene éxito, lo ponen con asterisco. Y por lo menos ahí ya vamos a saber a dónde estamos llegando y dónde no. En muchos casos no se pueden llegar a esos lugares por razones de seguridad. Muchos lugares remotos evitan que puedas verificar si puedes entrar. Como les decía, lo anulan el ICMP para que nadie pueda ver lo que está dentro de tu red remota. Se puede usar esta información de esta herramienta en routers problemáticos. Y se puede indicar qué router está configurado para no responder. Entonces, Traceroute... 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 Traceroute, mejor. Utiliza una función de campo TTL en IPv4 y el campo de límite de saltos en IPv6. En IPv4 no se olviden que es por tiempos, ¿no? Y en IPv6 es por el límite de saltos en su cabecera de IPv6. Traceroute... Se prueba el camino mediante trace. El primer mensaje enviado desde trace tendrá un valor de TTL de 1, del tiempo de espera de 1. Esto hace que el TTL vaya expirando en el primer router. Este router responderá con un mensaje de tiempo excedido. Por ejemplo, hacemos un Traceroute con esta IP y el TTL ya tiene 4. Entonces, quiere decir que por lo menos ya ha habido 4 tiempos de espera. Entonces, se incrementa el campo a medida que se vayan mandando los mensajes. Esto proporciona el rastro con la dirección de cada salto a medida que los paquetes caducan más adelante en la ruta. El campo TTL sigue aumentando hasta que se alcance el destino. O se incrementa a un máximo predefinido. Mañana vamos a hacer esto. Vamos a verificar el direccionamiento IPv4 y IPv6. Tenemos 3, si no me equivoco. Vamos a probar y restaurar la conectividad. Aquí seguramente debe ser un ejercicio para que podamos ver si estamos bien o mal conectados. Y todo eso lo vamos a hacer mediante PIN y 3Route. Y este otro Packet Tracer que también es de manera física. Tenemos para divertirnos mañana harto. Así que en este módulo lo único que hemos aprendido es que ICMP proporciona comentarios sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IPv4. Son dos protocolos que se usan en la actualidad, el ICMPv4 y el ICMPv6. Hay que tomar en cuenta que estos dos protocolos ya vienen incluidos dentro de nuestro sistema operativo para la accesibilidad de las redes, redes externas y redes internas. Los mensajes entre un router IPv6 y un dispositivo IPv6 incluida la asignación dinámica de direcciones. Ahí ya sabemos que cuando mandan mensajes a los vecinos se tiene el mensaje de EREA y vuelve el mensaje. Y también vemos el tema de los mensajes que incluyen redireccionamiento para verificar si hay o no duplicidad de IPv6 de versión 6. Hemos visto que PIN es una herramienta para poder llegar a los hosts y TraceRouter solamente es una herramienta para ver los saltos que se realiza para llegar al host determinado. Puede llegar, puede llegar así en meses y ustedes van viendo en qué puerto está y en qué puerto no está. Entonces TCP hace eso, va verificando cómo están llegando los paquetes y con qué calidad están llegando. En cambio UDP es como si les hubieran mandado un paquete y bueno, no pueden ver ustedes por, no tiene un sello de control, así que nunca van a saber. Puede o no puede llegar, así de claro. Así que como no ha llegado, ni modo, ustedes pagaron y gastaron su dinero para que no llegue. Ahora, en estos dos protocolos, en estos dos protocolos, lo que se tiene es una verificación de qué aplicaciones usan para cada uno. A mí no me conviene descargar páginas mediante el protocolo UDP. ¿Hay páginas que se pueden descargar mediante el protocolo UDP? Sí, las de streaming, por ejemplo. Pero no me conviene descargar una página que me interesa mucho, no sé, que sea una biblioteca donde están libros que tengo que utilizar para poder hacer mi tesis. Entonces no me conviene descargar un libro, digamos, sin páginas o con cortes, solo que me dé tres páginas y las demás se haya perdido en el trayecto, porque eso haría UDP. Entonces, TCP tiene aplicaciones que se tiene que usar con eso. ¿Por qué? Porque TCP es confiable. TCP reconoce los datos, reenvía los datos perdidos y entrega los datos en orden secuencial. Lo que UDP no hace. Pero UDP es rápido. Tiene baja sobrecarga porque no estamos utilizando todo el potencial de nuestra computadora para que vaya verificando o no los datos perdidos. No requiere reconocimiento. No reenvía datos perdidos y entrega los datos a medida que llega. No le importa. Es como decir, este es el hijo bueno y este es el hijo más, no es malo, pero es el más, el que hace más rápido las cosas y lo hace más fácil, digamos. En cambio, TCP es el neurótico que está viendo que todo llegue como tiene que llegar. A ver, nos meteremos un poquito más en las características de TCP. TCP establece una sesión, garantiza una entrega confiable, proporciona entrega en el mismo pedido y admite un control de flujo. Cuando decimos que establece una sesión, es un protocolo orientado a la conexión. Eso quiere decir que para que mandes todos los datos de TCP, tienes que estar conectado o tiene que haber una conexión de manera permanente entre dispositivos de origen y destino antes de reenviar cualquier tráfico. Cuando decimos que garantiza una entrega confiable, sabemos que TCP te va a dar todos los datos que necesitas y que has solicitado. Si se pierde algo en el camino, lo único que hace TCP, ah, señor servidor, usted me ha mandado el 80% del 100% que me ha dicho que me iba a mandar. Por favor, reenvíeme los otros 20% otra vez. Por eso es que nosotros nos damos cuenta cuando tarda. TCP asegura que cada segmento que envía a la fuente llegue a su destino, de buena manera y de manera ordenada. Proporciona la entrega en el mismo pedido. Debido a que las redes pueden proporcionar múltiples rutas, puede tener diferentes velocidades de transmisión. Los datos pueden llegar en orden incorrecto, pero TCP se encarga de ordenar esa tarea de desorden que ha habido. Por ejemplo, si yo mando un dato por una red de tres routers y cuando un router está congestionado, una parte de mis datos se va a ir por otro camino y la otra por otro camino. Entonces, lo único que hacen es poner un número de secuencia y cuando llega a la capa de transporte, entonces la capa de transporte agarra, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, no está llegando el 4, esperaremos. Esperaremos, aquí está el 5, pero no puedo ponerlo todavía porque el 4 no ha llegado y tiene un tiempo de espera y dice, bueno, señor, señor, señor servidor, no ha llegado el paquete 4, el segmento 4, por favor, reenvíeme. Y no lo pone el paquete 5, hasta pone el paquete 4 que esté ahí, sí o sí. Y cuando dice que admite el control de flujo, es cuando tiene recursos limitados, o sea, no puedes mandar un paquete de 100 megas, no, más grande, de 1000 megas, no puedes mandar un paquete de 1000 megas por un mismo paquete. Lo que hay que hacer es fragmentarlo y cuando lo fragmentas es donde llegan por distintos lugares y el control de flujo es lo que te dice, ah, por cada, por cada, tu paquete tiene 1000 megas, no puedes hacer eso. Solamente podemos mandar por un paquetito 7 megas, entonces lo divide en un paquete de 10 de 100 megas. Entonces, control de flujo es el que pone ese límite de cuánto hay que mandar de un lado a otro. Entonces, lo que ayuda a eso es para que tu procesador, tu misma computadora no se llene con un paquete demasiado grande. El encabezado de TCP tiene 20 bytes, si se dan cuenta tiene un puerto de origen, un puerto de destino, esto es lo que hace IP. Ellos solamente lo tienen como información, no, no, ellos no hacen nada con esto. Pero ellos juegan mucho con el número de secuencia y el número de reconocimiento. Cada uno de estos, como son 20 bytes, tenemos algo así, no sé, 20 por 8, 160 bits, algo así. Entonces, eso es lo que tiene nuestro encabezado de este protocolo. Estos dos ya hemos dicho que son los que usa IP, que solamente nos ayuda para mandar y recibir, pero no lo tomamos en cuenta. El número de secuencia es importante, el número de reconocimiento también es importante. La longitud del encabezado es normal. El reservado, si no me equivoco, es para futuro, si tuviera que aumentar el número de secuencia y reconocimiento. Los bits de control, estos los vamos a ver más adelante. Suma de comprobación, este es un mensaje urgente. Y los datos de la capa de aplicación, esto varía de acuerdo al tamaño. A ver, veremos cada unito. Oh, me fui al último. Vamos a ver, uno por uno, es encabezado del protocolo TCP, ¿para qué sirve? A ver, sí. Bueno, el puerto de origen, solamente, ah, ni siquiera es tanto, tanto el puerto de IP. El puerto de origen es el puerto de dónde se está viniendo y de qué aplicación o a qué aplicación se refiere. Y el puerto de destino es lo mismo, de a qué aplicación se está mandando. El número de secuencia es el que te permite reensamblar los datos. El campo de 32 bits indica que se han recibido datos del siguiente byte esperando de la fuente. Aquí es donde le llegan los datos y verifica con el número de secuencia si es ese o no. La longitud del encabezado indica la longitud del segmento TCP. No es mucho, creo que son 4 bits nomás. El campo de reservado es para un uso futuro. Los bits de control indican el propósito y la función del segmento TCP. El tamaño de ventana indica el número de bytes que se puede aceptar. La suma de comprobación indica el segmento de la cabecera y los datos. O sea, la suma de comprobación está usado para verificar los errores del segmento. Y urgente es para indicar si los datos contenidos son urgentes y tienen que ir más rápido y es por eso que ahí es donde le piden. Ah, este es urgente y bueno, necesito que me reenvíes otra vez el dato que está mal. TCP está dentro de las aplicaciones de HTTP, HTTPS también, FTP, SMTP y SSH. A ver, los conocidos aquí para ustedes, el HTTP que son las páginas web, Servidores FTP, donde se pueden descargar y cargar, SMTP es correo electrónico y SSH, Securyshell, no me acuerdo que exactamente es el SSH. Los conocidos son estos. TCP trabaja con estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones necesitan confiabilidad, flujo de datos y reordenamiento de segmentos. Especialmente el correo electrónico. La capa de transporte utiliza mucho el tema de correo electrónico. A ver, veremos qué es UDP. UDP reconstruye los datos en el orden que se reciben. Como hace rato decíamos, ¿no? Aquí me ha llegado el 1, me ha llegado el 2, me ha llegado el 3, el 4 no está, el 5 sí, el 7, el 6 no está, el 7 sí. Entonces UDP dice, bueno, ni modo, pues si no llegó 4 y no llegó 7, que se vayan al demonio y yo mando como está. Ahora, imagínense que llega los datos peor, más desordenados, el 2, el 5, el 7, el 9. Entonces UDP lo único que hace es esperar eso y los reenvía tal como está. Nunca va a decir, ah, falta este o este está llegando con error, por favor reenviame. No, no, UDP no le importa eso. Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar. No necesita que haya una conexión y el envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos. El encabezado de UDP es mucho más ligero y más fácil. Solo requiere 8 bytes de lo que requeríamos en TCP, que eran 20 bytes. Aquí está. Este es el encabezado TCP y este es el encabezado UDP. Tiene más ligero, más fácil. Tiene el puerto de origen, puerto de destino, al igual que TCP. Aquí solamente tiene la longitud y la suma de comprobación, nada más. Y los datos de la capa de aplicación, que eso varía. Ya sabemos que el puerto de origen y el puerto de destino se refiere al tipo de aplicación que se está usando. La longitud solamente es la longitud del encabezado del datagrama. O sea, es como poner... ¿Se acuerdan que les decía hay que poner una basurita en cada capa? A eso se refiere la longitud. Y la suma de comprobación es la comprobación de errores del encabezado y los datos del datagrama. En este caso, en UDP se llaman datagramas y en TCP se llaman segmentos, por si acaso, el PDU. Ahora, TCP utiliza... TCP... No, este no es TCP. Este es UDP. Utilizan las aplicaciones DHCP, DNS, SNMP, TGTP, Void, Videoconferencia. Entonces, por ejemplo, en DNS DHCP no necesitas estar conectado a esos servidores porque esos servidores ya se pueden hacer. Por eso dicen que UDP es llamado sin conexión y TCP necesita que sea con conexión. ¿Todas estas aplicaciones pueden tolerar pérdidas de datos? Sí. Cuando estás haciendo una videollamada y se pierde una parte, nunca se va a recuperar. Así que UDP le cae muy bien esa parte. En una videoconferencia, si se congela, si se frisea la pantalla, igual, no es necesario que lo... que mandes todo el video, ¿no? Los streamings es igual. Van perdiendo datos, pero UDP hace lo que puede. Por eso se llama el protocolo de mejor esfuerzo. También hay aplicaciones que usan cualquiera de los dos, TCP y UDP, por si acaso. Hemos hablado de los números de puerto. Los números de puerto se refiere al tipo de aplicación que existe. Esos están dentro de los encabezados de... tanto de TCP y UDP. Que hablamos de puerto de origen, puerto de destino. El número de puerto está asociado con la aplicación de origen del cost local. Si tengo una página web, tengo un puerto 80. ¿Han habido... han debido escuchar alguna vez que dicen, ah, el puerto tal no está abierto, por eso no estoy pudiendo ingresar a esa computadora? O el puerto 80 está deshabilitado, por eso no llegan las... la información de las páginas web. Es por eso que se habla de los puertos. Puerto es muy importante en la capa de transporte. Los puertos de origen y de destino son colocados dentro del segmento. MAC de destino, MAC de origen. ¿Se acuerdan de esto? Esto era la... cómo... cómo mandaban los datos. Cada capa... a medida que vayas mandando por capas, entonces se va aumentando, ¿no? Sus datos. Y aquí está. Esto es el puerto donde nosotros estamos ahora. Es donde estamos en la capa de transporte, donde estos dos son los que son más importantes. El puerto de la aplicación y el puerto MAC, por ejemplo. Y el puerto de origen y el puerto de destino. Puerto de origen se le da a la computadora de manera aleatoria para que llegue al puerto de destino, que es la web. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los puertos. Aquí hablamos ya de sockets. ¿Qué es un socket? Es la combinación del puerto, de la dirección IP de origen y el número de puerto. Dirección IP de origen y número de puerto. Puerto de origen del cliente y el puerto. Puerto de origen del cliente web 1099-1305. Son números nada más. Estos números están registrados por las agrupaciones que se encargan de verificar el tipo de puerto o el tipo de IP que se tiene. Los sockets son los que permiten que los diversos procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí. También permiten la diferenciación de diferentes conexiones a un proceso de servidor. Aquí está. Eso quería. Estaba buscando. Los números de puerto están al igual que un. Direcciones IP versión 4 que tenían direcciones privadas, direcciones públicas. También existen números de puertos en tres grupos grandes. Los puertos bien conocidos que van del 0 al 1023. Los puertos registrados que ya son como fueran, son los privados. 1024. Bueno, no son privados, son solicitados al ente regulador. Y los puertos privados o dinámicos que van del 449-152 al 65-535. Los puertos bien conocidos son utilizados para aplicaciones como navegadores web, correo electrónico y clientes de acceso remoto. Eso aplica a decir servidores. Y los puertos conocidos definidos para aplicaciones de servidor comunes permiten a los clientes identificar fácilmente el servicio asociado requerido. Los puertos registrados son asignados a una entidad que se los solicite para utilizar con procesos de aplicaciones específicos. También son aplicaciones individuales que un usuario ha elegido instalar. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice que Cisco en su servidor Radius tiene un puerto de 1812. Y este Cisco ha pedido a la entidad darle ese puerto exclusivamente para ese servidor. Por su lado, los puertos privados y puertos dinámicos son efímeros. Son puertos conocidos como puertos efímeros. El sistema operativo del cliente suele asignar números de puertos dinámicos cuando se indica una conexión a un servicio. Pero están un rato y desaparecen. A eso se refiere con efímeros. Y también se identifica la aplicación del cliente durante la comunicación. Los puertos conocidos que deberíamos tener en cuenta nosotros, que los vemos todos los días, son estos. Por ejemplo, el número de puerto 20 que utiliza un protocolo TCP es el de transferencia de datos de archivos FTP. El 21 es la transferencia de datos FTP, pero en control. El 20 es en datos. El SSH Secure Shell es TCP y es el puerto 22. Esto, si no me equivoco, es para los antivirus. No me acuerdo. El puerto 23 lo utiliza el Telnet. ¿Se acuerdan cuando tenemos que ingresar mediante Telnet al switch? Es el puerto 23. Si Telnet no estuviera habilitado en mi computadora, tengo que habilitar o, sí, habilitar el puerto 23. Pero en nuestra computadora ya es como un entorno gráfico, les va a decir habilitar, sí, y ya de manera lógica lo está habilitando el puerto 23. El puerto 25 ya es del correo, es MTP, correo, y utiliza TCP. Recuerden que TCP es muy importante para que lleguen los correos sin pérdida de información. El puerto 53 es del DNS. Este puede utilizarse tanto en UDP como TCP, cualquiera de los dos protocolos. El puerto 67 es el protocolo de HCP. El 68 en UDP, por ejemplo, en UDP, es el protocolo de configuración dinámica de host, el cliente. El TFTP en UDP también es el 69. Y este es el que les decía, el puerto 80 es el famoso HTTP. Cuando ustedes navegan y les sale en el navegador HTTP, dos puntos, google.com, dos puntos, nada más está ahí. Entonces, el puerto 80 que está habilitado y se puede comunicar con el exterior. Si no estuviera habilitado este puerto en su computadora, ustedes no pueden salir a navegar por las páginas web. ¿Por qué? El puerto 110 es también de correos, pero es un protocolo de POP3. O sea, es como este SP que está dentro de la oficina. O sea, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Cuando tienen un correo configurado en Outlook, por ejemplo, en oficinas, etcétera, lo configuran, se va creando un archivo en su propia computadora donde después ustedes se lo pueden recuperar. Entonces, este puerto es el que tiene que estar configurado para poder hacer eso con los correos electrónicos. Pero si configuramos un puerto o un correo con SMTP, es como si estuviéramos descargando y volviendo a cargar a nosotros. Es una conexión que se tiene a nuestro correo directamente. El IMAP, igual, funciona como el SMTP. No te va a guardar nada en tu computadora. Por lo general, las oficinas trabajan con el POP3 justamente para poder guardar en un archivo todos los correos que se tienen descargados. Se puede descargar. Si no me equivoco, solamente es cuando descargas todos los correos. No se guardan los enviados, si no me equivoco. Si mal no recuerdo. El SNMP, el protocolo simple de redes, y el HTTPS, que son ya con Securities Shell, con esto, es el protocolo de transferencia de hipertexto. Esos son los que deberían conocer ustedes. El comando netstat de TCP, lo que hace es que también es una herramienta, al igual que ping, al igual que trace route, verifica las conexiones y verifica si los puertos están habilitados. En este caso, por ejemplo, mediante el protocolo TCP, estamos viendo mediante la línea de una dirección local, por el puerto 124.331.26, hasta el 192.168.02, y se da una conexión establecida. Igual aquí, por el puerto se está verificando y la conexión establecida. El netstat nos ayuda para eso. ¿Quiénes usan harto esta parte de estas conexiones y los puertos? Son los desarrolladores de páginas web, son los desarrolladores de los configuradores de los servidores, todo para que puedan entrar por ese puerto. Que no es mucha... Para nosotros, como información, está excelente. Nosotros sabemos que la capa de transporte tiene dos protocolos, TCP y UDP, pero esto se comunica mediante los puertos que se van poniendo de acuerdo a las aplicaciones que se van llamando. Nada más. Eso es lo único que tenemos que saber. Ay, descansito. El proceso de comunicación en TCP. ¿Cómo funciona TCP? ¿Cómo funciona TCP? Lo que hace una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta. Por ejemplo, este servidor tiene el puerto 80 y tiene el puerto 25. ¿Eso qué implica? Que el puerto 80 tiene aquí un servidor web y tiene las direcciones de correo electrónico. No sé si se refiere esta parte a que no puede tener dos páginas web. No estoy segura de esa parte. No sé cómo explicarles esta parte. Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta. Entonces, este servidor tiene estos puertos abiertos. Entonces, nosotros, mediante los puertos, podemos entrar al servidor y que nos mande la información correspondiente. Si yo necesitara que el cliente ingrese a su correo electrónico, vamos a hacer que mediante la capa de transporte se ponga el puerto 25. Aquí está, el puerto 25 y le enviamos el mensaje y el servidor nos va a devolver con el mismo puerto la información que necesitamos. Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor. En este caso, aquí está nuestra aplicación. Una página web, correo electrónico, no sé. La respuesta del servidor del cliente TCP utiliza el puerto de destino del paquete de solicitud como puerto de origen. Entonces, se hace una solicitud HTTP y el puerto de origen es este y el puerto de destino es 80. Estamos mandando aquí. Y en este caso, estamos mandando una solicitud de correo electrónico que el puerto es 51,152 y el puerto de destino 25. El puerto de origen y el puerto de origen en este caso son de manera aleatoria. Cuando estábamos hablando de los grupos de privados o puertos dinámicos, se refiere a esto. TCP tiene una conexión mediante acusos de recibo. Tiene una conexión llamada, la conexión es de tres vías. Son tres pasos que se hacen para podernos conectar mediante el protocolo TCP. El cliente de origen solicita una sesión de conexión del cliente a un servidor. Digamos que este es nuestro servidor, entonces estamos mandando el acusos de recibo y estamos mandando ya con números que esto solamente se juega en el encabezado de TCP. El servidor nos va a decir, el acusos de recibo ha sido recibido. Entonces, este va a mandar ya con este SIM que ha sido recibido más el acusos de recibo de recibido. Este envía ya más respuestas, lo que les había dicho al principio de todas estas clases. Va mandando basurita, basurita, basurita que hay que ir encapsulando y desencapsulando. Y eso es lo que hace TCP. Dice, me quiero conectar a ti, muy bien, aquí está. Pero te estoy mandando la confirmación de que sí te has conectado conmigo y a eso le aumento, que la secuencia va a ser 300 y el acusos va a aumentar en 1. Ah, ya, gracias, le dice el host A. Y le dice, muy bien, entonces yo voy a recibir y te voy a volver a mandar la respuesta que evidentemente he recibido. Por eso es que TCP tarda un poco más que UDP, porque está controlando si está mandando y están llegando los datos de manera correcta. Y va mandando la secuenciación de manera de 1 en 1, va aumentando. El acusos de recibo también aumenta de 1 en 1. Y si la secas igual, igual va mandando de 1 en 1. Te ha llegado, sí, aquí está. Esta es mi confirmación que me ha llegado, me aumento en 1. Y entonces A dice, ah, ya, gracias, me estás confirmando. Ahora necesito otros datos y le vuelve a mandar y vuelve a recibir y vuelve a mandar. Por eso no se pierden los datos en TCP. Por eso se necesita que estén conectados en este caso. Por eso se llama que, por eso se dice que TCP es orientado a la conexión. Y para la finalización de la sesión de TCP es lo mismo. Es igual, o sea, va a mandar. Sabes que ya he mandado todo. Aquí está, te voy a mandar mi fin, le dice. Y manda un mensaje fin o un indicador fin. Y el servidor va a decir, ah, que es cierto, aquí está, me ha llegado tu fin. Entonces te voy a mandar el ACK que he recibido y el fin que también he recibido. Es como decirle, sí, me ha llegado, aquí está. Y el host principal le va a decir, gracias, ha recibido. O sea, si se dan cuenta, siempre hay conexión. Siempre tienen que estar hablando uno con el otro, diciendo, sí, me ha llegado, no me ha llegado. Me falta este, no me falta este. Entonces ahí es donde van perdiendo tiempo. En algunos casos, ya les he dicho, esto es a la velocidad de la luz. Pero en algunos casos nos damos cuenta en ese, qué es lo que falta. Antes, cuando no había internet, no sé si se acuerdan que los, que los, que las páginas web se quedaban con una X cuando no había su dibujito y todo. Entonces era por esa misma razón. Entonces, ¿qué hacíamos? F5, F5 para restaurar y recién, otra vez. Entonces, cuando seamos F5 nosotros, lo que estábamos haciendo era que nos vuelvan a mandar todo lo que no ha llegado. Ya sean los dibujitos, ya sean los videítos, etcétera. Si analizamos el protocolo TCP del enlace de tres vías, ¿qué es lo que hace este? Establece que el dispositivo de destino esté presente en la red. Le manda una solicitud, le dice, hola, estoy aquí, ¿estás ahí? Y le pregunta. Y el otro tiene que responderle. Si no responde, entonces hasta ahí se acabó el protocolo TCP. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desea utilizar. Lo que decíamos hace rato. Sí, estoy aquí, por eso te voy a mandar esto que me has mandado más uno y esto que me has mandado más uno para confirmarte que estoy llegando. Informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Entonces le dice, ah, tengo este puerto, necesito conectarme a esto, por favor, confirmame si se puede hacer eso o no y le confirma y todo. A eso se llama el enlace de tres vías. Uno, el enlace de comunicación, el enlace de respuesta y el enlace de comunicación establecida. El enlace de tres vías. Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. Los mecanismos de conexión y sesión habilitan la función de confiabilidad de TCP. Aquí es donde entra en juego esta partecita de los bits de control. En el bit de control, aquí es donde, si el mensaje está dividido, el bit de control es el que controla si está llegando de alguna manera o no. ¿Por qué es el mensaje? Por ejemplo, hay seis indicadores que se pueden poner en este campo. El de URG, que es el campo urgente. El ACK, que es el acuse de recibo. El PSH, que es la función de empuje. El RST, que se necesita restablecer una conexión cuando ocurre un error. El SYN, que es el de sincronizar números de secuencia. Ese es el que permite que ordena todos los datos que están en desorden. Y el FIN, que ya no hay más datos de remitente. Por eso TCP es un poquito más complicado. Pero no necesitan saber más de eso, digamos. Entonces, ¿esto les van a preguntar? Sí, les van a preguntar de esto, ¿cuáles son estos? Creo que eso entra en el examen. Pero ustedes tienen que saber lo más importante de TCP, que es una comunicación orientada a la conexión. Y que tiene una forma de trabajo de tres vías, dicen, ¿no? Pero ustedes te preguntarán qué pasa cuando falla algún dato y cómo hacen para volver. Imagínense que falla el número 99 de 100 paquetes en 99. Entonces, si falla ese, tendríamos que volver a mandar todos, decimos. No, no, tendríamos que volver a esperar que todo otra vez se vuelva a remandar, faltando solo un paquete. Entonces, hay varias formas de control actuales que ya no hacen que manden ese paquete, que ya no necesiten que ese paquete se vuelva a remandar, o sea, que todo se mande solamente por un paquete perdido, ¿no? Entonces, TCP puede ayudar a mantener el flujo de paquetes para que los dispositivos no se sobrecarguen. Los segmentos de TCP no llegan a su destino o no llegan en orden. Todos los datos deben ser recibidos y los datos de estos segmentos deben ser resamblados en el orden original y para eso se asignan números de secuencia en el encabezado del paquete. Por ejemplo, si estoy mandando datos de aquí, de este host a este host, mediante estos routers, lo que les decía hace rato, cuando se obtienen unos datos y se tiene un límite de cuánto puedes mandar por segmento, entonces, un segmento va a ir para aquí, otro segmento va a ir para aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. O sea, se va dividiendo por el lugar más rápido donde pueda llegar. Entonces, aquí va a llegar totalmente desordenado. Yo he mandado datos del 1 al 6 y me han llegado datos desordenados, 1, 2, 6, 5, 4, 3. TCP, ¿qué hace? Con todo el tiempo del mundo lo ordena uno por uno. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6. Eso es lo que les decía. ¿Qué pasa si hay una pérdida de los datos? Se vuelve a mandar todo. Entonces, dice que no hay, no importa cuán bien diseñada está nuestra red, ¿no ve? Ocasionalmente, se produce pérdida de datos. Entonces, TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está un mecanismo para transmitir segmentos para los datos sin reconocimiento. En este ejemplo, si A está mandando a B, va a mandar el segmento 1, segmento 2, pero se pierde el segmento 3 y se pierde el segmento 4. Entonces, el acuse de recibo del 3 va a decir, ¡Ah, se me ha mandado, se me ha equivocado en esto, tienes que volver a mandar! Entonces, segmento 3 va a volver a mandar. Listo, mando 3. Lo mismo con el 4. ¡Ah, se ha perdido el 4! Vuelve a mandar. De ahí, todo lo que está mandando. ¿Y qué provoca eso? Cuando manda o remanda todo, hay segmentos duplicados. Porque ya estamos volviendo a mandar. Si digamos, no está el 3, no está el 4, va a llegar el 5. Y va a empezar a llegar segmentos que ya habíamos mandado y va a mandar otra vez todo. Entonces, TCP tiene una manera de... TCP tiene una manera más fácil, ¿no?, de hacer esto. Entonces, ya no solamente con ayuda de los protocolos TCP, sino con los sistemas operativos que estemos utilizando, suelen emplear una característica TCP opcional llamada reconocimiento selectivo, el SAC, negociado durante el protocolo de enlace de tres vías. Si ambos hosts admiten este protocolo o esta característica, el receptor puede reconocer explícitamente que los segmentos en bytes se recibieron, incluidos los segmentos discontinuos. En este caso va a decir, ah, me falta el 3, listo, no hay problema, seguí mandando y en el transcurso de volver a remandar el segmento 3 y segmento 4, ya lo único que va a hacer TCP va a ser ordenarlo, nada más. Entonces, ya no va a tener que eliminar los que están duplicados. Yo sé que es pesadito, pero no es muy difícil, digamos, solamente tenemos que saber esto como... Ya cuando hagamos o cuando ustedes hagan la parte de routing, esto va a ser más adentrado. Ya se tiene que saber la cabecera de memoria, ya es más difícil porque la capa de transporte es muy importante para la calidad de datos que se está mandando. Hace rato hablábamos de un control de flujo o tamaño de ventana. Entonces, el control de flujo es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable. Entonces, se pone de acuerdo el host A y el host B y dicen, ¿sabes qué? Solo me vas a mandar tanto, 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 porque no tengo tanta memoria y no tengo tanta capacidad para administrar esos datos. Entonces, me vas a mandar en segmentos de tantos. Por ejemplo, durante el protocolo de enlace de 3 vías de tamaño de ventana, está limitada a 10,000. Entonces, el número de secuencia 1 va a ser de 1,460 bytes. Solo se puede recibir de 1 a 1,460. Y cuando es igual se va aumentando en 1, ¿no ves? Si es 1,461 ya no se va a poder enviar eso. Entonces, el B le va a decir, ya, gracias. Entonces, de acuerdo a eso va a ir mandando los datos. Para que no se pueda consumir muchos recursos de su memoria en su computadora. También, el control de flujo ayuda a eso, al tamaño máximo de segmento. Todos los segmentos deben tener un tamaño establecido y que tienen que estar de acuerdo entre los dos PCs. Entonces, el tamaño máximo de segmento se llama M o se denomina MSS, que es la cantidad máxima de datos que se puede recibir del dispositivo de destino. En este caso, es 1,460 bytes cuando se usa IP versión 4. Ese es el máximo. Un host determina el valor de su campo, restando los encabezados IP y TCP de unidad máxima de transmisión MTU de Ethernet. 1,560 bytes para el encabezado IP versión 4 y 20 bytes para el encabezado TCP deja 1,460. Es por eso que se tienen 1,400 bytes en IP versión 4. También se tiene que evitar, OTCP evita la prevención de congestiones. Eso, con el tamaño de ventana y el control de flujo, eso es lo que hace. Entonces, evitar este tipo de congestiones que se pueda dar. O sea, imagínense que manden más de lo debido, entonces la PCB no sabía que tenía que mandar eso. Entonces, para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos temporizadores y algoritmos de manejo de congestión. Eso ya es de manera interna. Solamente necesitamos saber que TCP cubre todas las necesidades para mandar la mejor calidad de datos que necesita. ¿Por qué? Porque TCP es muy minucioso y está loco. Ya estamos en UDP. Ya vamos a acabar. Ahora vamos a acabar, ¿qué hora es? Sí, ahorita la vamos a acabar. UDP es más ligero. Ya les había dicho, UDP, a mí me importa que llegue, los datos están como están. Por eso no necesita establecer conexión para no estar controlando si cada segmento está llegando, o en este caso se llama datagrama, cada datagrama está llegando de buena manera o no. Suministra datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red. Entonces el emisor manda los datos al receptor y listo. No establece ninguna conexión antes de enviar los datos. No necesita saber si el receptor está bien o no. Igual le manda, si está conectado o no. No realiza seguimientos, no reordena los datagramas, le da flojera, solo los reensambla. O sea, tiene un rompecabezas y va de acuerdo a lo que llega. Si llega el 1 y el 3 y el 20, así lo reenvía. Entonces, de la misma manera, como se tienen varias rutas, llega y llega en desorden. En este caso está llegando el datagrama 1, 2, 6, 5, 4. ¿Lo ordena? No. ¿Lo manda así? Sí. No le importa. UDP hace eso. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asignan números de puertos conocidos o registrados. UDP recibe un datagrama destinado a uno de sus puertos. Envía los datos de la aplicación en la aplicación adecuada en base a su número de puerto. En este caso, las aplicaciones de servidor y las solicitudes DNS del cliente se recibirán en el puerto 53. Las solicitudes de radios de clientes se recibirán en el puerto 18.2, el ejemplo que habíamos hecho hace rato, que habíamos puesto en el tema de puertos. Eso quiere decir que UDP solamente hace, que es importante para UDP el número de puerto de origen y de destino. Entonces, ahí va a ver el tipo de aplicación que se está mandando y que se está recibiendo. UDP selecciona dinámicamente un número de puerto de intervalo de números de puerto y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Lo que les decía es de manera dinámica lo que tiene el cliente A y con el cliente B. El puerto de destino es el número de puerto bien conocido. Eso quiere decir los puertos, puede ser de una página web o puede ser una de telefonía, un puerto de telefonía o un... Sí, un puerto de telefonía. Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y destino, este mismo par de puertos se utiliza para el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción. En este ejemplo, ¿qué está haciendo? El cliente 1 está esperando la respuesta del servidor DNS en el puerto 49152. Este es el puerto de destino, pero el puerto de origen va a ser el 53 que está mandando el servidor. Y en el cliente 2 está esperando la respuesta de radios del servidor en el puerto 5152. Ese es el puerto de destino que es aleatoriamente puesto y de manera dinámica. Y el puerto de origen, el 1812, que sería el puerto de radios. ¿Funciona de la misma manera que TCP? Sí. En esa parte nomás. Listo, ya hemos acabado. Pensé que íbamos a estar de hasta mañana. Bueno, en resumen, para no cansarles más, algo que tienen que saber, y vuelvo a repetir esta parte, que la capa de transporte juega mucho con sus dos protocolos, TCP y UDP. TCP es el hermano que está muy conectado a que todo sea perfecto y llegue todo bien en su orden y esté bien ordenado. Y a UDP solo le ayuda que le lleguen los mensajes y los reenvía tal cual. TCP es orientado a la conexión y UDP es no conectado a la conexión. O sea, no está conectado eso. ¿Qué más? TCP y UDP juegan con los puertos, con los puertos de las aplicaciones. Todos los puertos de las aplicaciones, todas las aplicaciones que ustedes conocen, Webex, Webex también tiene su propio puerto seguramente. Las páginas web en general tienen el puerto 80. Los correos tienen puertos. Entonces, la capa de transporte juega con esos puertos. TCP tiene una manera de enviar sus mensajes de tres vías. Eso también tienen que saberlo. Su encabezado es de 20 bytes y de UDP solamente es de 8 bytes. ¿Qué más tendríamos que saber aquí como resumen? El control de flujo es el que permite en TCP ver cuánto flujo y cuántos segmentos va a llegar. En UDP no hay eso. O sea, el UDP es el más pancho por todo lado. Nada más. Espero que no se hayan dormido. Ya. Hoy día voy a... Hoy día voy a... Habilitaría el examen del grupo 3. Que son los temas 11, 12 y 13, si no me equivoco. Así que métanle este fin de semana. Aprovechen de hacerlo. Porque ya hasta el 14 de agosto tenemos. Igual voy a mandar al grupo para las personas que quieren hacer los exámenes. Si quieren evitar todo esto de los temas. Igual pueden dar. Mañana hacemos Packet Tracer. Ya más divertido. Ya lo vamos a configurar nosotros. Y la próxima semana comentarles... Voy a ayudarles... Que...